Lo primero que encontramos hoy es el iPhone 5S, el nuevo teléfono de Apple, muy esperado, pues España ha sido uno de los países en los que ha llegado en segunda ronda, hemos tenido que esperar, pero parece que ha merecido la pena, sobre todo para los fanáticos de Apple. Si el 5 de alguna manera decepcionó por el cambio de clavija, esta vez han mantenido la nueva clavija, la lighting, esperemos que por mucho tiempo, y también el tamaño, aunque la mayoría de los fabricantes empiezan a ofrecer teléfonos con 4 o 5 pulgadas, incluso más, de pantalla, Apple se ha mantenido en los 4, de modo que todos los accesorios siguen funcionando con este nuevo modelo. Una de las ventajas, la más notable es que la batería dura más, todavía no lo hemos podido comprobar, estamos empezando el día con él, pero sí, la cámara mantiene los 8 megapíxeles, algo que de algún modo decepciona, pero sí que es mucho más sensible a la luz, permite hacer muchísimas fotografías, mejores, mejor enfoque, más luminosa, y sobre todo, si dejamos el dedo puesto, acaba de hacer 30 fotografías en este momento, después con el modo inteligente podemos escoger cuál es la que consideramos mejor, o dejarle a Apple que elija por nosotros, si nos arriesgamos y nos fiamos, perfecto. El vídeo ha mejorado, sobre todo la cámara frontal, para hacer videoconferencia, poder hablar con amigos, enseñar dónde estamos, qué hacemos, y la cámara lenta es uno de los aspectos más interesantes, graba 120 fotogramas por segundo, lo que significa que es el cuádruple de lo habitual, a 30. ¿Qué permite esto? Pues en momentos de acción, vídeos con amigos, cuando salimos a hacer deporte, poder ver todos los detalles. Mantiene el modo panorámico para hacer fotografías de toda la redacción, todo lo que nos rodea, y otro aspecto muy interesante está precisamente aquí en el botón, ahora tiene un sensor de huella dactilar que nos permite reconocer que es nuestro teléfono, aunque podemos poner el bloqueo con un patrón, con un pin, el hecho de contar con la huella dactilar lo hace todavía más seguro, en caso de pérdida lo bloquea si alguien intenta hacerse con nuestro teléfono. Otro de los aspectos mejorados es la inclusión de un nuevo procesador, que se nota sobre todo en los juegos, si queremos jugar, vamos a volver donde estábamos, mucho más duradero, prometen un mejor consumo de batería, eso no lo tenemos tan tan claro, porque cuanto mejor es el teléfono, al final más lo utilizamos, pero sí que parece mucho más fluido y pensado para usar iOS 7, la mayoría de la gente que tiene iOS 7, se nos ha quedado el cochecito, se queja de lo poquito que dura, ahora parece que va más fluido y dura más, pero como decimos dependerá muchísimo de cómo se comporte a lo largo del día. ¡Gracias!